Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Tomás Vamos a hacer un nuevo video Y hoy estamos en Hoy estamos en BarberQ Creo que se hizo así Bueno, estuve No estuve subiendo videos Porque Se me rompió el celular Se me rompió y Tuve que repararlo Va a menos repararlo Yo no lo reparé Pero Vamos a seguir subiendo videos No vamos a comprar ninguno Vamos a quedar con este Vamos a jugar con Libre Vamos a enviarle a todos Ah, no sé No anda más No anda No anda Vamos a cancelarlo Vamos a jugar con Libre No se puede elegir ningún otro No se puede elegir ningún otro Vamos a ir a la chica Estoy loco Ah, el objetivo de este juego es Juntar Esas cosas cuando matemos a los otros ¿Cómo se mueve a hacer tildón? ¿Cómo se mueve a hacer tildón? No Lo voy a hacer tildón Yo voy a hacer tildón Ajá Tío hacemos un corte y ya volvemos vamos a seguirme mataron vamos a sacar el rey estuve jugando ya mucho tiempo voy a agarrar todo esto vamos a matarlo mejor me voy porque me queda poca vida ay que no me pega ay mi amigo me robó todo eso de color verde son mis amigas no tengo idea por qué pero sale tengo que matar a los rey no tengo que matar a los rey somos rey somos rey ah ah ese es mi amigo le puedo golpear y si pero pero ah me pegaron si le puede pegar se como con el machillo con el machillo con la bomba soy el rey de vuelta en realidad es la reina en realidad es la reina no se porque le dije nena voy a dejar el balón y me equivoque vamos a matar me pegó a mi martillo 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 voy a tomar esa cerveza uy no no voy a morir voy a morir voy a morir se puso loco voy a comer se puso loco se viene la pegada en españa la se puso loco alors no lo puedo decir no lo puedo decir ay no casi casi te mataron ¿cuántas vidas? 8 o 9 ¿cuántas vidas? no, no se ve ahí, si me estás bajando estás me estés viendo ay no, muere, muere, muere muere, muere, muere Voy a regresar. Está acabando los segundos. Ah, me pegó una bomba. Tengo que correr, tengo que correr. Ah, la ira tenía ahí el lugar 2. Rey siniestro. Vene, a primer lugar. Voy a regresar. ¿Por qué nada te dejó? No, no tengo nada. No sirve nada para nadar. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscribanse. Activen la campanita. Así que se puede hacer un nuevo video. Chao, chao.